La respuesta correcta Lo más lindo es que he podido Y siempre he tratado de recalcar Las raíces que siempre he llevado Siempre he tratado de llevar el fútbol de Mondial Tan linda Bueno, yo tengo acá, si me sigue la cámara, por favor Tengo un libro La fiesta de la Virgen del Socavón Carnaval de Oruro De don Stanislao Aramayo Y de verdad es algo muy importante Para poder llevar adelante Este encuentro Porque el día El pasado viernes Se tuvo a conocimiento Bajo ya la Asociación de Conjuntos del Folclore Y especialmente El Departamento de Etnografía y Folclore De nuestro departamento La restitución, podríamos llamar De algo muy importante Estamos hablando del ALBA Y quiero invitar muy cordialmente A un amigo A un gran compositor Y además presidente del Comité de Etnografía y Folclore El profesor Oscar Siles Oscar Elías Siles Oscar Elías Siles, por favor ¿Cómo está? Pase para acá Oscar Elías Siles Un fuerte aplauso, por favor Vamos a pedir un fuerte aplauso Muchas gracias por estar acá El profesor, por favor De verdad Estoy muy agradecido Oscar Por venir a este espacio Para llevar adelante En realidad Aspectos muy inherentes A nuestro carnaval El rescate de nuestras tradiciones Pero antes ¿Cómo está Oscar? Bienvenido al programa Gracias por la invitación Grover Un saludo cordial En nombre de todo El Comité Departamental De Etnografía y Folclore Y por supuesto A todo el pueblo urbeño Que es Diríamos Detentor Dueño De la obra maestra Del patrimonio De la humanidad Como es nuestro carnaval Así es De verdad Se ha publicado bastante Sobre el carnaval Ustedes tienen un libro Folclore Igual Folclore Ya estamos en su octava edición Fueron sacando pasajes Diferentes del carnaval Sobre su historia Tradiciones Leyendas Y de verdad Es todo un equipo Disciplinario Que ustedes tienen A partir del Comité De Etnografía y Folclore Claro El Comité Está compuesto Por 24 integrantes Ahora Lo que Ponemos énfasis En los últimos Días Las semanas Es de que El público Piensa Cree Que el Comité Departamental De Etnografía y Folclore Ha sido creado Exclusivamente Para el carnaval Y no es así Se ha creado Se ha fundado En el año De 1958 Producto De una resolución Ministerial Del Ministerio De Educación Y Bellas Artes En 1957 Desde entonces Es el único Comité Que funciona En todo el país De eso estamos Plenamente orgullosos Respecto del Texto que Has mencionado Evidentemente Es el Folclore Igual Folclore Número 8 Sin embargo Ya estamos En el 10 Perdón Ahora resulta Que este Número 8 Sin quitarle Ni aumentarle Una sola Coma Es El plan De salvaguardia Del carnaval De Oruro Y eso porque La Secretaría De Cultura Del año Pasado De hace un año Una licenciada De apellido Castillo Se opuso A publicar Esto Y bueno Con los Esmirriados Y poquísimos Recursos Que tiene el Comité Nosotros hemos Publicado El texto Y ha sido Distribuido Entre la mayoría Yo diría Un 99% De los comunicadores Desgraciadamente No le Hemos depositado Por ejemplo En la Dirección Departamental De Educación Diez ejemplares En instituciones Varias Diez ejemplares Y parece que Los únicos Que han Leído Y se han dado Cuenta Del contenido Y la seriedad Del problema Que involucra Que contiene Es la Secretaría De Cultura De la Gobernación Puesto de que Y por supuesto El GAMO También La Secretaría De Cultura De la Alcaldía Municipal Puesto de que Ambos Han procedido A la impresión De este texto Que dice Danzas del Carnaval Y que es Exactamente Lo que contiene En el plan De salvaguardia Es un pequeño Texto Diríamos Un guión Una cartilla Dedicada A todos Los comunicadores Locutores Presentadores De radio De televisión Articulistas De periódicos Etcétera Para que Usen La terminología Apropiada Se habla De simbolismos De contenidos De cada una De las Veinte danzas Decimos De dieciocho Especialidades Sin embargo A esta altura Ya son veinte ¿No? Entonces Es un texto Como dice Al pie De la tapa Es un texto Que se hace En resguardo Del patrimonio ¿No es cierto? Es material Para la salvaguardia Que contiene acá Entonces Nuestro pedido A todos Es que se Que lean El plan De salvaguardia Del carnaval Evidentemente Hay Como en cualquier texto Errores De No es tape Errores de imprenta ¿No? Y a veces Se entiende mal Y atribuyen La mala elaboración Está muy bien Elaborado Ha sido presentado Hace más de un año Al ministerio De culturas Del gobierno central Y lógicamente Tenemos Todo el transcurso De este año Para presentar Lo que es Técnica Y complementarse Que son Proyectos Son Otros planes Para lograr Poner en práctica Lo que las instituciones Han propuesto En esta elaboración ¿No? Es entonces Bueno Ahora te has referido Anteriormente Al rescate De Algunos hechos Culturales Que tiene el pueblo De Ruru Evidentemente El día de ayer Pero antes Oscar Mi estimado Oscar En realidad Este libro Folclore Igual folclore Como ustedes decían Tiene un equipo Disciplinario Muy amplio Y no trabaja Solamente Para los carnavales Eso tiene que tomar En cuenta La gente Hay un equipo De periodistas Investigadores Historiadores Si podemos Nombrarles Por favor Todos son Investigadores Absolutamente Todos El requisito Para pertenecer Al comité De etnografía Mendoza Tenemos a don Estadislao Aquino Aramayo Tenemos al doctor Oscar Castillo Porcel Don Mauricio Y Fabricio A los hermanos Casorla Murillo Tenemos En la lista También A damas Profesoras La profesora Zulema García Belaunde También está La profesora Hilda Ballesteros Herrera Tenemos O sea Una plena De investigadores Unos Pertenecen A diferentes áreas Son áreas En el comité Tenemos el área De etnomúsica Que está a mi cargo Luego Luego hay el área De artes plásticas Tenemos arquitectura Etnografía Folclore Artesanía Etcétera Etcétera Entonces cada quien En el campo En el área Que el domina Realiza los trabajos Para publicarlos No solamente En el folclore Igual folclore Sino En artículos De prensa Y otros artículos Como ese que estás agarrando Por ejemplo Que es un glosario Que pertenece Al antropólogo Don Estadislao Aquino Aramayo Que bien Hemos invitado Precisamente Nosotros Acá Oscar Elias Precisamente Para hablar ahora De aquello De lo que Ha significado Y significa Y se vuelve A restituir Esto tan lindo Tan hermoso Tan tradicional Como es el alba Ayer En esta conferencia Se ha dado Explicaciones Claras De lo que Significa el alba Y hace cuanto Tiempo Que de verdad Ya no se Observa Acá En nuestro departamento Y en el carnaval En el sábado De peregrinación En tal sentido Nos va a dar Muy buenas noticias Acá precisamente Estuve leyendo Sobre lo que Ha escrito Don Estadislao Aquino Y ahí está claramente Lo que significa El alba Y también seguramente En esta revista De folclore Igual folclore Pero a veces No tenemos el tiempo Para leer Pero por eso Es mejor Hablar directamente Y explicarnos Profe ¿Cuál es el significado Y qué es lo que Ha pasado En esta reunión Dentro de la restitución De las tradiciones Y costumbres del alba? Previamente Un programa Ni siquiera De una hora Es suficiente Para hablar Sobre el carnaval Y las tradiciones Obreñas Quita mucho tiempo Lamentablemente Somos invitados A veces Dos minutos Cinco minutos Etcétera Es demasiado corto Por eso Al recibir tu invitación Ayer yo pregunté ¿Qué tiempo ha de ser? ¿No es cierto? Ya Ahora bien Hablaremos del alba Miren Ya establece Ayer Un vecino De la zona Del socavón Ha manifestado Que son más De 20 años Que esa tradición Ha desaparecido Y por eso Ha cambiado el nombre Dice el alba No El alba Lo vamos a explicar Es un momento El alba Es el momento En el que No aparecen todavía De los reyes del sol Sin embargo Es el amanecer En el horizonte Al este De Oruro Vemos al amanecer Totalmente blanco El cielo El espacio ¿No? Ese es el alba Es el alba Blanco Es un momento El rito Que tiene origen Precolombino Significa La visita El saludo A la chasca A la estrella De la mañana Allá en castellano O sea Las comarcas Que estaban Alrededor Cercanas A nuestra Seranía De los urus Que es Donde nosotros Vivimos Resulta de que Venían En esta época Como Hasta ahora Se practica El agradecimiento A la pachamama Con las chayas Etcétera ¿No es cierto? Venían A rendirles Por así decir Pleitesía A los seres Tutelares Dioses tutelares Las deidades Como achachilas Machulas Etcétera En las diferentes Huacas Que están En estos cerros Por suerte Todavía Queda una huaca Que está En la espalda Del monumento Al minero Una reja Que está protegiendo Es un sapo El sapo Significa Tal como Dice Don Stanislav La pachamama Entonces Esas Costumbres Ancestrales Milenarias Se Como Les diría Se mestizan O sea Hay la mezcla De las culturas Con la europea Y la nativa La europea Viene con El catolicismo El culto A la virgen Del socavón A la virgen De la candelaria Y bueno Y bueno Los Les dirían Los curitas El catolicismo Van haciendo coincidir Las festividades nativas Con el calendario Gregoriano Etcétera Etcétera Y van apareciendo Nuevas costumbres Nuevas formas De cultura Va Oculturizándose Va Hibridizándose Entonces El sincretismo De las culturas Y es de ese modo Que ha nacido El carnaval Previamente Como producto De otras leyendas También ¿No? Entonces ¿Qué es el alba? Se conoce Como nombre De la albada El pueblo Le ha puesto Ese nombre De la albada Si ustedes Van a Ver en el A ver Perdón Pachito Si ustedes Buscan en el diccionario La palabra Albada No van a encontrar Es parte Del folclore El pueblo Por así decir Saludo al alba Ha dicho La albada Y ancestralmente Los nativos Visitaban A las huacas Con música Con danza Ese es el origen Del carnaval Y Su pleitesía Ya Mezclado Todo al folclore A la virgen Del socavón Como decíamos Ayer Además En las letanías Que se les reza A la virgen De la candelaria Se le dice Virgen del socavón Se le dice También Estrella De la mañana Y cual es La estrella De la mañana Es el planeta Venus Es la chasca Con el nombre Nativo No es el sol Como han publicado En un periódico Acá En nuestro Medio En nuestro Periódico La patria Que manifiesta No lo digo No lo digo Operativamente Sino Lo digo Con el sentido De que se Corrija Eso Todos tenemos Que conocer De que No es Los rayos Del sol Que espera La gente Sino Es el saludo A la aparición Saludo Al Alba Es la albada Ojalá Este año O sea El próximo Pasado mañana Se realice La albada Pues todavía La gran dificultad De que los últimos Conjuntos De la peregrinación Hacían su ingreso Por el ato De la virgen En el mismo templo Ya en horas Donde ya El sol Habría salido Y no se podía Divisar ya La chasca O la estrella De la mañana Que bien Estamos muy satisfechos Porque después De muchos años 20 años Aproximadamente Se va a restituir Esto es lo que Significa El alba Que según Por ejemplo Don Stanislao Que tiene acá Muchas situaciones Que son muy importantes Me gustaría Que lo lean Todos quienes Van a ser parte Del carnaval Dice por ejemplo El lucero del alba O estrella De la mañana Eso Otro nombre De la virgen Del socavón En el Albo Instante De su aparición Anuncia Un nuevo día Y espera El saludo De sus hijos Los devotos Ororeños De verdad El planeta Venus O estrella De la mañana Llega Para dar Su bendición El alba El alba Es un cito Al planeta Venus Y no Como piensan Algunos A los primeros Rayos del sol Entonces No decir Uno se va a cargar De energía Como El tiempo De los incas Si no Por el contrario Este es el saludo A las estrellas Al planeta Venus Entonces El alba Se restituye Oficialmente Este carnaval 2020 Ojalá sea así Y tengamos nuevamente Partida Nacimiento De la albada A partir del carnaval De la peregrinación 2020 Debo decir Albada O alba Albada Mejor 20 años Seguramente No saben No han identificado Que es la albada En realidad En los grupos De música Las bandas Se ubican En el atrio De la virgen Del socavón Y hay precisamente Las bandas Interpretan A los primeros Rayos del sol Las bandas Tantas cosas Que directamente La gente Disfruta Y ojalá Se pueda Llevar adelante No es Los rayos del sol Disculpa No son los rayos del sol No Esa es la costumbre Claro Los jóvenes Más allá De los 19 18 Años Desconocen Totalmente Este es un rito Es una ceremonia Es un rito El saludo A la estrella de la mañana Que es el planeta Exacto El saludo A la estrella de la mañana Muy bien Hemos tenido Y he tenido El honor El agrado De invitar Acá A nuestro compañero A un historiador A uno que ha compuesto El tema de San José Viva mi oruro Viva San José Y de verdad Estamos muy agradecidos Oscar Por tu visita A este programa De Pueblo y Arte Para TV Culturas Ahora si la gente Va a conocer La verdadera terminología De lo que significa La albada Gracias Oscar Bueno Bueno Complacito nosotros Grobe Por estar en este programa Y un pequeño consejo Y sugerencia Todos los medios De comunicación Radio Televisión Escritos Inclusive Faltando 15 días Una semana Al carnaval Empiezan a hacer Estos programas Porque no lo hacen Todo el año Exacto De verdad Unos minutos Todo el año Son 52 conjuntos Cuantas semanas Tiene el año Son 48 nomás Faltaría tiempo No ve Entonces A ver Procuren planificar Su trabajo Y hagan eso Muy bien Oscar Muy buena orientación Muy buena sugerencia Nosotros hemos estado Siempre los 365 días Dedicados a la cultura A los artistas Historiadores Personas Pero me gusta Esa recomendación Que la vamos a hacer Muy a seguido Porque tenemos Tanto tiempo Para hablar del carnaval Y solo aprovechamos Cuando ya llega el carnaval O acercamos las calles Cuando ya está el carnaval Muchas gracias Bueno, vamos a tener La presencia De nuestro amigo Oscar Elías Y ahora si Tenemos música Y precisamente Están con nosotros Nuestros amigos Roger Tito Y nuestra compañera Diana Anzaldo Adelante Claro que si profesor Nos encontramos ya acá En el otro lugar Del set principal Les invitamos A nuestros amigos Que nos van a deleitar Con buena música Música de carnaval Bienvenida Diana Como estas Roger Bienvenido también A todos ustedes Que nos están viendo Desde su casita Hoy estamos acá A previas de carnaval Y festejando obviamente Con un grupo carnavalero Que nos va a estar deleitando De exquisita música Claro que si Es algo que Año tras año Se va organizando A la cabeza De una importante Persona Personalidad También en nuestro Departamento de Oruro Y bueno pues No les hacemos Más preámbulos Ellos son Los convocados Los recibimos Con fuertes palmas Nos van a interpretar Una selección Desicuriadas Ahí están Los invitamos Ahí están Los convocados Son varias personas Que se han venido Pues a carnavalear Con nosotros Ahí están Los recibimos Con los fuertes palmas Adelante controles ¡Chao! ¡Vos o no y con no y con no y con no! ¡Gracias! 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 Eso de quererse negra, tiene una cosita negra, tiene una cosita Entra por los ojos mi negra, y en el alma queda Entra por los ojos mi negra, y en el alma queda Ahora si no quieres, ándate con odio Ahora si no quieres, ándate con odio Quiena, 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 quiena Quiena, quiena La Lulonda Lucha, Coalition for Malaria A la luna tú me has dejado, al sol me has abandonado A la luna tú me has dejado, al sol me has abandonado No sé por qué te he querido cuando me miras ni te acuerdas No sé por qué te he querido cuando me miras ni te acuerdas Poli Pancarita y Mara y Cruz a Tehuantí Poli Pancarita y Mara y Cruz a Tehuantí ¡Viva Pancarita! ¡Viva Pancarita! ¡Viva Pancarita y Mara y Cruz! ¡Viva Pancarita! ¡Viva Pancarita y Mara y Cruz a Tehuantí ¡Viva Pancarita y Mara y Cruz! ¡Viva Pancarita! ¡Viva Pancarita y Mara y Cruz a Tehuantí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué estás hablando, pobre mamaracho? ¿De qué estás hablando, pobre mamaracho? Si me estás llamando, házate bocacho. Si me estás llamando, házate bocacho. Con bocados ya es hora de glotear. Ahora sí, otra sí, a carnavalear. A distempitidas vamos a glotear. Todos esos caimás no podrán pasar. ¡Tres, dos, uno, sal! ¡Me asunto la blusa! ¡Calmate, oye! ¿Nos postularon los perros? ¡Oye, qué poder! Señorita hermosa, quiero ser tu blusa. ¡Te voy a romper! Señorita hermosa, quiero ser tu blusa. ¿Para qué me presumas con esa gentusa? ¿Para qué me presumas con esa gentusa? ¡Oigan, candidatos, pongan atención! ¡Oigan, candidatos, pongan atención! ¡No dispensen pocos, que no habrá perdón! ¡No dispensen pocos, que no habrá perdón! Hay dos personajes, uno es el marquina. Hay dos personajes, uno es el marquina. Diferentes huevos, la misma gallina. Diferentes huevos, la misma gallina. Las autoridades, bien se están rayando. Las autoridades, bien se están rayando. De nuestras chelitas, nos están privando. De nuestras chelitas, nos están privando. se están pintando. ¡Oigan! Se está pintando. Ya guiamos. Se está pintando. ¡Oigan! Ahí vamos. Él nos deja todo ¡Uigan! Bueno, que no los TIMSS! ¡Y realmente nos kernan. Ya vamos. Vamos a bloquear Noticia de última hora Autoridades aprobaron la ley seca para el carnaval ¿Qué cosa? No, no, ya ¡Ahora sí! 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 Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte ¡Así es, Cacita! ¡Culegada! ¡Culegada! Yo te quiero desde el alma ¡Ay, linda cocañín! ¡Qué linda morena! Yo te quiero desde el alma ¡Ay, linda cocañín! ¡Ay, linda cocañín! ¡Fuerta morena! Porque somos la cultura del mundo Y la esencia de la morenada ¡Sí, señor! ¡Esos ancestros! ¡Qué lindo baila! ¡Ay, linda cocañín! ¡Ay, linda cocañín! ¡Oh, miña! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo baila! ¡Ay, linda cocañín! Yo te quiero desde el alma ¡Ay, linda cocañín! 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 ¡Así, linda cocañín! ¡Ay, linda cocañín! ¡Sí, señor! ¡Vamos, bailando! ¡Cuada morena la centrada! ¡Cada por la comunidad nocánín! ¡Sí, señor! Chiva morenita linda, mantilla, flor de mi cuña Chiva morenita linda, mantilla, flor de mi cuña Yo te quiero desde el alma, ay linda coca al mí Yo te quiero desde el alma, ay linda coca al mí Cuando yo me vaya te acordarás de este negro bandido A lo año que viene te acordarás, a los chungas a chungar Así es, cachita, tu legado Cuando yo me vaya te acordarás de este negro bandido A lo año que viene te acordarás, a los chungas a chungar Sin llorar, mi amor, sin llorar Vengan, la veto, denuncio, gallana, flor de mi cuña Soy un hombre solitario En buscar un gran amor ¡A tu, da y mi, bolita! ¡Sí, señor! ¡Vamos bailando! Junto a la morena nacional Juntada por la comunidad tocari ¡Fuerza Moreno! ¡Así se baila la morenada! ¡Así es! ¡Así es! ¡Cachaflores! ¡Una mal! ¡Vamos ganando pesados! ¡Qué gran legado nos ha dejado! ¡Cachaflores! ¡Una mal! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar, sin llorar, mi amor! ¡Así se baila la morenada, ancestros! ¡Sin llorar, la mejor! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡A la ya, local! ¡Vamos cantando! Soy un hombre solitario que camina por el mundo, en busca de un gran amor. Soy un hombre solitario, que camina por el mundo, en busca de un gran amor. Y si la encuentro mañana, me la llevaré a Oruro, a mi chocita de paja, sin consigo del amor. Y si la encuentro mañana, me la llevaré a Oruro, a mi chocita de paja, sin consigo del amor. ¡Qué gran legado nos has dejado, hacha flores! ¡Qué morenada, señor! ¡Vamos bailando junto a la morenada central, juntada por la comunidad bocani! ¡Sí, señor! ¡Y qué lindo baila, mi amor! ¡Vamos bailando, moreno! ¡Qué más llegamos a tus pies, manita candida! En mi soledad profunda, tú siempre te haces presente, en mi copa de champán. En mi soledad profunda, tú siempre te haces presente, en mi copa de champán. Esta vida es tan corta, mil años me he prestando, para amarte siempre, siempre, con los siglos del amor. Así es mi amor, solitario por el mundo, ¡sí señor! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué bien! ¡Muchísimas gracias! Vamos a pedir un fuerte aplauso, por favor, para Hatun Saimi. Hola, Gilmar, muchas gracias por estar acá. Cristian, bienvenido. ¿Cómo están compañeros? Bienvenidos acá al programa de Pueblo de Arte, para TV Cultura, de verdad, estamos muy agradecidos. Gilmar, ustedes presentaron esta historia vivida, esta historia contada, nazada, del Hacha Flores, y de verdad, realmente es algo muy bonito, muy increíble, porque ahí está toda la historia de lo que fue precisamente la morenada de la comunidad bocani. ¿Cómo estás? Licenciado, muy contentos de estar una vez más en la producción, en el programa, y como dijo el presidente Rolando Barrientos, el presidente de nuestros jocanis, ha sido muy difícil escoger estas obras, porque obviamente son muchas las canciones que tiene Hacha Flores, pero hacer una cronología de la vida de Hacha Flores, realmente algo muy inédito para nuestra cultura. Así es, de verdad, cuando hablábamos nosotros en allí, esta historia contada, por ejemplo, están con los verdaderos protagonistas, la gente que ha vivido con el Hacha Flores, y eso es lo más lindo, ¿no?, porque se rescata nuestra historia de palabras propias, incluso del hermano. Es así, licenciado, es un trabajo arduo, hemos tratado y hemos logrado invitar a toda la gente que ha estado en ese momento. Hablamos de muchos personajes, el caso del hermano del Hacha Flores, el señor Willy Flores, está el señor Picova, quien era arquero de San José, ahí también está un gran músico destacado. O sea, se ha hecho un programa, un cronograma de todos estos temas, profe, con un tiempo, podríamos decir, afianzado, porque hemos ido invitando poco a poco, más o menos este trabajo nos ha llevado, como dijo el presidente, es un año de trabajo, de poder invitarles, muchos de estos personajes, otros no se encuentran en el departamento, otros por cuestiones de trabajo no se encontraban, pero hemos logrado compaginarlos, hemos logrado empalmar y, bueno, el resultado es este, profe, y espero realmente que sea el agrado de toda la linda gente orureña, gente boliviana, y en especial de nuestros queridos cocanis. Así es, es el primer video documental histórico de lo que significa un conjunto, en este caso la agrupación de la comunidad de los cocanis, en este caso, gracias a su presidente, al licenciado Barrientos, quien precisamente hizo entrega de este álbum, donde se rescata seis mejores temas, con toda la historia de la comunidad cocanis, y es eso lo más lindo, este pasado viernes, precisamente, en el salón Ramiro Beltrán, tenemos imágenes, por favor, de apoyo, donde precisamente se hace entrega de este testimonio, de este material. Gilmar, este material nosotros estamos pasando ya por TV Culturas, esta historia narrada, y uno de los dos primeros temas, que directamente Bolivia, ahora también, los va a conocer directamente, a través de estas cámaras y esta señal que llega a toda Bolivia. Qué lindo, licenciado, muchísimas gracias, y bueno, es propio saber que todo Bolivia, obviamente, sobre todo en el mundo entero, ¿no?, de que Hacha Flores ha sido uno de los compositores realmente extraordinarios, y que ha dado esa identidad propia, en carne propia, a los hermanos de la central cocanis, sin desmerecer el trabajo de muchos otros compositores, pero creo que Hacha Flores ha marcado esa identidad, que hoy en día tiene la morenada central, lo tiene nuestra morenada muy orureña, y bueno, que más de hoy en adelante, a mostrar todo este trabajo, que ha sido un trabajo realmente de mucho, mucho, mucho esfuerzo en el económico, esfuerzo de muchos días de trabajo, un año prácticamente en reunir a toda esa gente que ha formado parte de la historia de Hacha Flores, el maestro Júlio Ortuño, que también forma parte de este documental, en fin, son varios los personajes que forman parte de esta linda, linda producción. Muchísimas gracias. ¿Con qué tema nos despedimos? Justamente, de una composición del maestro Júlio Ortuño, simplemente nos dice Palhacha. Así es, muchísimas gracias, yo te agradezco mucho, muchas gracias. Bueno, agradecerle más bien a usted, a la gente que siempre nos está apoyando, y bueno, muy felices de hacer lo que nos gusta, un saludo para mi mamá que está aquí. Qué lindo, felicidades a la mamá que está también acá, gracias compañeros, felicidades. Bueno, muchísimas gracias por la cobertura, un saludo especial a toda la linda gente que nos está viendo en casita, muchas gracias. Qué bien, otro saludo. Muchas gracias por la invitación, prestigioso programa Pueblo y Arte, gracias a la gente de Oruro por la acogida y para todo Bolivia. ¿Qué les dices a toda Bolivia? Que vengan a carnavales, ¿no? Claro, invitados cordialmente a nuestro majestuoso carnaval de Oruro, que vengan, que disfruten, que bailen, que sean parte de esta fiesta enorme. Así es, seguramente tienen la agenda cerrada ustedes, ¿no? Bien, felicidades y un fuerte aplauso para Hatun Zaymi, le dejamos con ustedes. El hombre solitario ya partió en su tumba, mantilla de mi cuña flameará. ¡Va a bailar, moreno! ¡Porque nos dejaste lindos recuerdos, cachita! ¡Ay, que fuiste destrozado el corazón! Solo sin buscar ayuda y un tanto dolor Demostrando al mundo sin ningún temor Que un hombre también puede morir de amor Ahora que llorarán, los que tanto has querido Los cocanis centralistas por oro enterón Fue ejemplo de humildad, de amistad y cariñón Recordamos con gran pena a Lindo Gilguerón ¡Cacha, cancha! El hombre solitario ya partió En su tumba, mantilla de mi cuña flameará Para todos, la mentirosita llorará Por en nada, con la mamá Panchita bailará ¡Ay, Cachita! ¡Qué vida has pasado! ¡Junto a tus cocanis, señor! ¡S mismos cocanis, señor! Signorano, signorano, mi amor El hombre solitario ya partió ¡Sí, señor! ¡Qué linda morirá! ¡Caciaflores! ¡Venla! ¡La mejor del mundo! ¡Ana ya! ¡Otani! ¡Vivirás en el tecuerzo! ¡Venla a los cocaños! ¡Eso es! ¡Ay, te fuiste desplazado el corazón! Solo sin buscar ayuda a tu dolor Demostrando al mundo sin ningún temor Que un hombre también puede morir de amor Ahora te llorará, no serás más querido Los cocaños centralistas por uno entero Fue ejemplo de humildad, de amistad y cariño Recordamos con gran pena el lindo jirguero ¡Cacha, cacha! El hombre solitario ya partió Tanto llanto, su corazón de pena se secó Desengaños, traiciones y mentiras recibido Dios libre, la paz que nunca en vida conoció ¡Ya nos vamos! ¡Con la mejor norelada del mundo! ¡Nos cocaños, señor! ¡Jajajaja! ¡Tárate! ¡Tárate! ¡No, Sandra, therapy, Bolivia! ¡Sí, señor! ¡ euros! Respuesta Correcta Lo más lindo es que he podido Y siempre he tratado de recalcar Las raíces que siempre he llevado Siempre he tratado de llevar el foco de Monodiano Las raíces que siempre he tratado de llevar el foco de Monodiano